Vamos y se llevaron Yuri y Lucia Méndez al ser descubiertas en los pasillos de Televisa por la cámara de hoy en pleno cotorreo como grandes comadres luego del polémico pleito que tuvieron frente a todo México. ¿Les puedo caer? Se encanta verlas juntos. Ya ven, si se puede, para aquellas que se agarren del chombo, miren, si se puede. Ya en el programa Todo Incluido se habían reunido, pero tras las cámaras descubrimos que la reconciliación fue sincera. Entre hermanas se pelean, entre amigas se pelean. ¿No? Pero... ¿Por qué no se pelean? ¿Por qué no se pelean? Si no, pregúntale a Gali y a... ¿cómo se llama? Y a Andrea si no se pelean. Son fans una de la otra. La maldita primavera. Desde el osito pala me gusta también. Corazón de piedra, corazón. Y no les es armada la idea de cantar a duro. ¿De miras? ¿Te gustaría cantar? Rachero, mana. Rachero, mana. Sí, mana, sí. Rachero, sí. Fueganlo, fueganlo. Sí, mana, fueganlo. Un senor. Yurisa comprometió a ir a ver a Lucía Méndez ahora que formará parte de Perfume de Gardenia a partir del 16 de junio como villana. Esta nueva adquisición de Omar Suárez será histórica. Puede reunir en el escenario a la pareja que fue un boom hace 28 años en la telenovela Tú o Nadie. Lucía Méndez y Andrés García. Andrés es divino, es una persona que sí tiene su carácter y su temperamento, como todos sabemos, ¿no? Pero Andrés y yo nos llevamos siempre muy bien y creo que la gente va a tener mucho morbo de vernos después de tantos años, ¿no? Lucía será una villana diferente a las anteriores. Y aquí te pongo así, va a ser trágico media y luego llegas con tu perra. Tienen que ir con mi perrita, con Aura. Va a ser muy sensual, muy elegante, muy europea. Yuri, durante su participación en México, suena la vimos con cuerpazo y tremendos tapones tipo Lady Gaga. La jarocha aclaró que no le molesta que la comparen con la excéntrica intérprete y mucho menos al recibir críticas. Que me encanta porque después no me comparan con cualquier mano. Muchos me critican, muchos no me critican, pero mira, mientras que yo llene a los auditorios y a la gente y a la comunidad le guste, mira, para hoy soy Bárbara Barquín. Déjenme decirles que me da mucho gusto porque no hay que vivir con rencores en la vida, ¿no? ¿Por qué tienes que tener? Son dos grandes estrellas, cada una brilla por su lado. ¿Para qué se enojan? ¿Para qué pleito? Y ahora el encuentro entre Lucía y Andrés García en Perfume de Gardel. Les también a ver cómo va a estar porque ya sabes que a mí lo harí como unos rosecillos. ¿Pero peleados? ¿No voy a lamentar o no? Pues yo no sé si ya han peleado o son peleados, mira, se me cayó la bola. Este, 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 si están peleados o no. No, que si estuvieron. Sí, pero esto viene desde tú o nadie. Pues si no, tú nadie. No, no. Se va a arreglar y va a estar todo muy bien. Sí. Bueno, por otro lado.